César Farías ha dado unas declaraciones que están resonando en las redes, llamando irresponsabilidad a la forma como se acometió el partido contra Bolivia. Vamos a revisarlo. Descopró la federación y que nunca se cruzaron. Y es un tema que algunos lo quieren pasar diciendo que bueno, que es un partido. Estigmatizar. Sí, y no es así. Los efectos. Venezuela lo acaba de pagar muy caro por una irresponsabilidad. A mí me parece una irresponsabilidad subir a la altura y no tomar ningún tipo de prevención. Claro, antes no había los vasodilatadores que hay ahora, no había la ayuda del gobierno. Hoy se puede competir mejor que antes, pero tienes que tener un plan para ello. Y nosotros lo hemos conversado con los jefes. y la pregunta en este momento es ¿tiene razón César Farías? Vamos a revisar el tema. Tratando de ser lo más centrado posible, por supuesto, aquí tu opinión es válida, completamente válida, porque tú eres protagonista aquí en el canal. Lo más heavy de todas las declaraciones que hace César Farías las recojo acá. Venezuela lo acaba de pagar muy caro por una irresponsabilidad. Después dice, me parece una irresponsabilidad subir a la altura y no tomar ningún tipo de prevención. Empecemos por información. Voy a compartirles información, después les doy mi opinión, y por supuesto, ustedes aquí abajo también tienen todo el espacio disponible para hablar sobre el tema. Vamos a intentar ser centrados sin tomar posición alguna y vamos a los hechos. Información. Más que prevenciones, se planificó y se trabajó en diversas áreas que tienen que ver desde lo físico hasta las dinámicas, no solo de juego, y cómo enfrentar ese partido en altura. Se planificó esto con meses de antelación. Cómo encarar el partido en La Paz, con meses, pero con Mebol, un mes antes, anunció que el partido se mudaba para el alto, cuatrocientos y tantos metros más arriba. Se usaron cámaras hipobáricas, la preparación arrancó en Copa América. En Copa América arrancó esta preparación. Ojo, se trabajó con medicación especial para responder físicamente mejor a la altura. Se intentó reunir con tiempo un equipo alterno en altura. El profesor Bocha Batista lo decía en la conversa de café, en la charla de café que tuvimos como tres meses antes, lo dijo que se quería reunir un equipo alterno, pues eso se quiso, pero diversos temas fuera del alcance del cuerpo técnico impidieron realizarlo tanto en Venezuela como en el exterior por otra circunstancia que tiene que ver más con los jugadores. Ahora, mi opinión. Me parece que es un río innecesario a 19 días del partido contra Argentina. Absolutamente innecesario. Me parece temerario llamar irresponsable a una planificación de la cual se puede desconocer en qué consistió. Con él, me refiero a con César Farías, hay que reconocerlo, tiene todo el hombre y la espalda para decirlo, porque él ganó un partido históricamente en La Paz, que nunca se había ganado. Pero hay que decirlo también, es un partido que fue un partido muy difícil, que fue dominado ampliamente por Bolivia, que nos tuvo contra el arco todo el partido, que el héroe fue Rafa Romo y que se terminó ganando con un autogol en un centro desde la izquierda. No recuerdo quién es el que centraba a la izquierda. Las declaraciones, que es una de las cosas que más me preocupa, se están usando, o la están usando algunos con un afán de clics sin medir ningún tipo de consecuencia y desde una desinformación, no digamos absoluta, pero bastante profunda. Me preocupa que en el fútbol hay códigos y yo no sé si aquí se están rompiendo algunos códigos entre técnicos. Y hay que decir, para cerrar, una cosa. Yo creo que el partido, hay que decirlo, el partido salió mal, pero claro, tú podrás haber planificado tres años antes, pero el partido salió mal. No comimos cuatro goles en la altura. Nos pasó Bolivia por encima. Eso no tiene ningún tipo de discusión. El que quiera te aparece, no va a poder hacerlo. Ahora, pero el que crea que no se tomó en cuenta la altura y se despreció el tema, mira, está fallando por inocencia o por desinformación, insisto, o por las dos cosas, por las dos cosas, por inocencia o por desinformación. No sé qué piensas tú, no sé qué crees tú, pero a mí me parece que el momentum en este momento justamente, con la redundancia, para decir algo como esto y para viralizarlo y para discutirlo, creo que es un ruido innecesario en una selección que quiere unirse y que quiere que todos estemos unidos, si todos queremos ir al Mundial, justamente frente a dos partidos sumamente claves. El de Argentina como local, que hay que buscarlo, y el partido contra Paraguay, que hay que buscarlo para mejorar el promedio de puntos que se están consiguiendo afuera. Estamos en un momento clave de la eliminatoria y creo que estos ruidos no tienen ningún sentido, porque se hacen también desde la desinformación. ¿Qué piensas tú? Lo seguimos hablando aquí porque tú eres el protagonista, que abajo a nombre de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Nos vemos aquí todos los días, suscríbete. Y bueno, no entiendo, yo la verdad no entiendo, no entiendo, no entiendo para qué este ruido y por qué hay gente que se monta sobre esto. No sé, no sé, no sé. Al Mundial vamos todos, no se te olvide. Al Mundial vamos todos y si no clasificamos también nos quedamos todos por fuera. Nos vemos.